¡Suscríbete al canal! Con el coche Panto y encima hay que hacer un Wall Reader Así que... No sé, la verdad, no sé en qué puede acabar esto Pero vamos a averiguarlo, vamos a ver qué tal... No sé, ahí estamos con los Pantos, chicos A mí es que este coche me hace muchísima gracia Porque es tan pequeña cosita Y se mueve tanto y es tan, no sé, como tan frágil Que parecen... Parecen esos coches Que son ciclomotores Bueno, no sé si en todas las partes de España Funcionará de la misma manera Pero, bueno, aquí en España hay unos cochecitos Bueno, en España, en Europa generalmente Tampoco es que... Todos los países sean tercermundistas ni nada, ¿vale? No me quiero meter con ningún país ni nada Pero bueno, al caso Son cochecitos de estos que funcionan Pues con un motor muy pequeñito Creo que son de 50 centímetros cúbicos Y que no pueden superar Pues como los ciclomotores Aquí en España, por lo menos No pueden superar los 50 kilómetros por hora Y bueno, pues me recuerdan a esos coches, chicos Muchísimo, la verdad Porque es que son tan pocas cositas Es... No sé Es como muy frágil Mira, ya se la ha roto La luna Y voy ahí al aire libre Luego encima es que no corre nada Este puto coche Aunque vamos a ver Qué tal coge el Wallreader Porque lo mismo me calla la boca, ¿eh? Lo mismo el Panto me calla la boca, chicos Voy último, cómo no, claro Cómo no Vale Este coche no tuerce, tío Este coche no... Ni tuerce, ni acelera, ni hace nada ¿Cómo voy a coger esto? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y se cae el hijoputa No me jodas, tío O sea, que hago el Wallreader bien Y el hijoputa del coche se cae Venga, vete a tomar por culo, hombre Bueno, vamos a ver A ver Vamos a coger un poquito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te metes en la playa, tío ¿Dónde va el Panto? A ver El Panto Ay, Dios mío, el Panto A ver A ver cómo lo coge el verde ¡Buf! Pues mejor que yo Porque yo la verdad es que lo he cogido fatal Pero mal, 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 ¿eh? Vale Vamos a ver Me voy a fiar del creador Y voy a intentar cogerlo Hostias Pues creo que me tenía que haber fiado del creador Sí, ¿eh? Porque la verdad es que no me ha venido Nada mal cogerlo así Vale, ok Venga Ya estamos ahí Cuartos de sextos, chicos No vamos muy bien, que digamos ¿Para qué nos vamos a engañar? No vamos muy bien Me sacan muchísima ventaja los demás Pero bueno, chicos Yo me lo estoy pasando pipa con el Panto Ay, madre mía El Panto, tío El Panto haciendo un Wall Rider Increíble Nunca lo hubiera pensado, la verdad Pero ahí está, ¿eh? Lo ha hecho, lo ha hecho el Panto Lo ha hecho y encima sin coger carrerilla ni nada ¡Madre mía, tío! Si es que no tuerce este coche Si es que con lo pequeñín que es Debería torcer la hostia Se supone, ¿no? O sea, se supone que un vehículo Cuanto más grande sea O sea, cuanto más largo sea Peor tuerce No, o sea, peor gira Más bien dicho Y el Panto Debería girar como... No sé Debería girar muy bien Pero no Vamos, que lo hago perfecto ¡Ay! Dime que sí ¡No me jodas, Panto! ¡No me jodas, tío! Tenías que haber caído bien ¡Joder! Que lo habíamos hecho perfecto Nos habíamos puesto primeros ¡Maldito Panto! ¿Cómo me la juega? ¡Y ahora me caigo aquí, tío! ¡Madre mía! ¡Hala! No puede ser No puede ser, tío O sea, no puede ser Joder Y termino tercero Pudiendo haber quedado primero Chicos ¡Maldito Panto! Me cago en la leche Bueno, chicos Espero que os haya gustado Esta carrera de Pantos La madre que lo parió Maldito Panto, chicos Pero bueno Hemos quedado terceros Podríamos haber quedado primeros Pero bueno Ya sabéis, chicos Que aquí hay una leyenda urbana Igual que en el FIFA En el FIFA está el handicap Y aquí pues no sé qué habrá Pero aquí hay algo El caso es que A mí siempre me pasan cosas No sé si solo será a mí O también os pasará a vosotros Pero bueno A mí me pasan cosas muy extrañas, chicos Como la que acabáis de pasar Es que Podría haber caído bien Y podría haber quedado primero Y haber ganado Las siete carreras de esta semana Pero no ha podido ser así, chicos Así que bueno Pues Muchísimas felicidades al ganador Que ahora mismo Lo vamos a ver En esta ocasión Esta carrera ha sido para el chulo Así que enhorabuena Descamisado Que vas marcando ahí, eh Dígue así Bueno, pues el chulo, chicos Ha sido el que ha ganado esta carrera Vamos a ver la general Que son siete carreras, chicos Que subo siete carreras Que son las que subo A lo largo de la semana Y pues Creo que he sido yo el que ha ganado Sí, he sido yo Con 73 puntos Empatado con SWAT QB Así que bueno, chicos Un fuerte licazo aquí a este vídeo Por haber ganado todo Por la pedazo de carrera de Panto Y por la mala suerte Que tengo muchas veces en las carreras Que seguro que vosotros os estaréis Descojonando en casa Ya os estoy viendo Y bueno, nada más, chicos Suscribiros al canal Si no os queréis perder ningún vídeo Darle a me gusta Y compartirlo con vuestros amigos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!